No se explota a las trabajadoras No se explota a las trabajadoras El convenio hay que cumplirlo El convenio es para cumplirlo El convenio es para cumplirlo El convenio es para cumplirlo Basta de presiones a las trabajadoras 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 Los trabajadores Basta de presiones a las trabajadoras Basta de presiones a las trabajadoras Ese acta para cumplirlo ¡Suscríbete al canal!